Mata el tanque y después me levantas, mata el tanque y después me levantas, matalo Mata al tanque, dale negro, mata el tanque Dios mio, se pelaría todo, no puede ser Dale para protesta, mata el tanque, no me levantes Primero mata el tanque, vamos a morir todos ¿Por qué no me gambó la bola? Vale, voy a hacerlo, cuidado que viene, viene Al pedo me levanta porque no tengo vida Eh papá triste, te estoy diciendo, mata el tanque, primero mata el tanque, no sirve de nada levantarme Ah perdón, dice ¿Viste el volumen del auricular? Ponelo a 200 Tendolero a 200 Pero parió Y sí, y sí No, no me divierte cuando no me dan boleo Sí, es horrible Tendolero